La familia Medina espera que la policía sea más agresiva para buscar al culpable del accidente que provocó la muerte de Anthony de 22 años en el Boulevard Olímpic en el este de Los Ángeles. Tengo que encontrar la evidencia en menos de dos horas, que ellos les hubiera tomado, no sé, dos, tres meses para encontrar. A lo mejor hubieran dejado el caso cerrado. Es muy triste que con la pena que tiene mi familia, mi sobrino tenga que ir a la calle buscando qué pasó. En su angustia preguntó y preguntó hasta encontrar una grabación de una cámara de seguridad que no se puede mostrar completamente a petición de la familia. Para que tenga una idea, la víctima fue lanzada por lo menos 500 metros hacia adelante. Justicia porque no es justo que una familia pase por algo así. La única información que tienen las autoridades es que el responsable de este accidente de tránsito conducía a un vehículo tipo Subaru Impreza, el cual abandonó rápidamente el lugar. El vehículo viene ahí donde viene ese carro rojo. El vehículo venía muy rápido. La tragedia se suma al sufrimiento de Los Medina. El padre de Jesse está luchando con un cáncer desde hace seis años y ahora Anthony deja un vacío que no puede ser llenado. Yo no lo voy a ver en las fiestas de la familia, que es lo mucho más difícil que puede pasar uno. Es una pérdida muy grande para nosotros, para la familia, especialmente desde que ya viene Navidad. El conductor irresponsable se dio a la fuga y dejó sin papá a Heysel de dos años y a Rina sin su esposo. Carlos Vázquez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.